Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de excusas que podemos tener a la hora de emprender. Las he llamado excusas porque para algunos pueden ser razones, pero en realidad quiero que nos motivemos hoy con este vídeo a combatirlas. Entonces, la primera es una de las más comunes que es no tengo tiempo. Bueno, quiero decirte que cuando decimos que no tenemos tiempo, que eso nos pasa a todos con mucha frecuencia, es porque no hemos organizado realmente nuestras prioridades. Si tú tuvieras como prioridad emprender, estoy segura que le vas a organizar y le vas a sacar un poco de tiempo cada día. Imagina también, o más bien, ponte a pensar y a reflexionar durante el día cuánto tiempo estás dedicando a cosas que tal vez son irrelevantes y cuáles de esas cosas podrías estar reemplazando para dedicarlas en tu modelo de negocio. Entonces, esta realmente es una excusa. No, no, no la tengas en tu memoria. Trata de sacarla. ¿Y cómo podemos combatirla? He escrito algunas cosas. Entonces, la primera es una actividad que te animo a hacer y es trata de enlistar todas las actividades que haces cada día, desde lo más trivial hasta lo más complejo, todas las que estás haciendo día a día y mira cuántas de esas ayudan a cumplir tu objetivo de emprender un negocio o un negocio de moda. Entonces, una vez mires cuántas de ellas realmente le aportan, te vas a dar cuenta que no son muchas y que hay muchas actividades que puedes reemplazar por actividades que sí te ayuden a cumplir ese objetivo. Entonces, esa es la primera tarea. Enlista y comienza a reducir. Por ejemplo, ¿qué te parece si esta semana más bien haces el propósito de invertir el tiempo que pasas de pronto tal vez en redes sociales o viendo televisión? Trata de invertir ese tiempo en sacar hoja y papel, hoja y lápiz y comenzar a escribir tu modelo de negocio o lo que quieres. Empieza primero por ahí. ¿Cuál sería el primer paso? Simplemente arriesgate a escribir qué es lo que deseas o qué es lo que te imaginas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mientras vas en el bus o de pronto esperando en alguna fila? Simplemente sacas una libreta y comienzas a escribir aquellas cosas que te hacen falta para emprender o aquellas cosas que necesitas. Son dos ejercicios prácticos que puedes aplicar a partir de hoy, así que no excusa. La segunda excusa, muy común también, estas excusas las saqué hablando también un poco con la comunidad y viendo cuáles eran sus retos es no tengo dinero. Claro, no tenemos dinero. Siempre pensamos y de nuevo es una cuestión mental y como de prioridades también. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que es que tenemos siempre que para hacer un negocio hay que invertir mucho dinero y no es así. Hay modelos de negocio, de hecho, en los que se puede comenzar con muy poquita o nada inversión y es cuestión de darle la vuelta. Entonces no quiero que tengas esta excusa, sino que más bien trates de escribir, por ejemplo, cuáles serían esa inversión o en qué estarías haciendo la inversión del dinero que necesitas y mira cómo puedes reducir también esos costos. Trata de investigar modelos de negocio en los que no se necesite mucha inversión o porque no piensa, por ejemplo, en hacer tu marca de moda, en sacar unas fotografías y demás, pero que primero tu cliente sea quien te pague por lo menos un anticipo antes de que tú tengas que producir estas prendas. Esto también sería como una muy buena idea. Sé que puede ser que en tu país o en tu ciudad estén pasando por una crisis financiera, pero lo que te quiero animar hoy es que no trates de ver esto como una limitante, sino más bien como una oportunidad. ¿Por qué te lo digo? Piensa que la mayoría de emprendedores empezamos nuestros negocios con muy poquito dinero. O sea, si realmente fuéramos ricos, pues no tendríamos la necesidad o no tomaríamos la decisión de emprender. Realmente lo hacemos, claro, porque nos motiva, pero porque el fin pues va a ser conseguir algunos recursos y vivir de esto. Entonces no pienses que es que todos los empresarios comienzan con muchísimo dinero porque no es así. ¿Cómo vencerla? Entonces, primero, si estás empezando o pensando en emprender, trata de mantener tu trabajo actual al menos por un tiempo. ¿Por qué? Porque necesitas una fuente de ingresos constante y vas a necesitar esos recursos. Entonces trata de mantener tu trabajo actual. Además, como te decía, empieza a enlistar según tu modelo de negocio cuáles son esos gastos que vas a recurrir o que vas a estar haciendo dentro de tu empresa, tu negocio y trata de reducirlos al máximo. Busca estrategias y dale la vuelta para que no salgan tan costosos. Además, trata de encontrar también personas que estén dispuestas a invertir en tu idea de negocio. Esto solamente realmente lo vamos a lograr si tenemos una idea muy estructurada, si hemos escrito un plan de negocio, si sabemos exactamente lo que queremos y a quién nos dirigimos. Muy seguramente habrá personas que estén dispuestas a ayudar, no necesariamente con cantidades millonarias de dinero, pero sí haciendo algunos aportes que te van a ayudar. Piensa también cómo puedes obtener ingresos extra. Tal vez una buena opción es prestando algunos servicios, haciendo asesorías dentro del tema o dictando alguna clase o aconsejando, acompañando y esto también te va a facilitar muchísimo. Otra excusa, también muy muy común y es me falta experiencia o conocimiento. Sé que todos hemos estado ahí porque pues nadie nació aprendido, ¿no? Y todos necesitamos sí estar aprendiendo constantemente en estos temas. Pero es una excusa que es muy fácil de combatir. ¿Por qué? Porque simplemente necesitas investigar y aprender. Eso es todo básicamente. Nunca será suficiente, así como con el dinero, nunca será suficiente para ti decir ya estoy lista, ya tengo toda la experiencia, ya tengo todos los recursos porque nunca habrá un panorama tan ideal. Siempre vamos a tener que asumir riesgos, ¿sí? Entonces trata de hacerlo, simplemente tomar la decisión y decir ok, me falta experiencia en temas legales pero voy a aprender al respecto. Entonces, ¿cómo podrías vencer esta excusa? Primero, trata de rodearte de personas que ya hayan pasado por este camino emprendedor o que tengan modelos de negocio muy similares a lo que tú estás buscando y conversa con ellos. Por ejemplo, también puedes buscar un mentor, alguien que tenga esta experiencia y que esté dispuesto a compartir contigo durante un almuerzo, por ejemplo, sus experiencias, empezar a resolver tus preguntas y, muy importante, a empezar a validar contigo tu idea de negocio. Además, puedes tomar cursos de los temas en los que no te sientas muy capacitado. Puedes tomar cursos por internet o en las cámaras de comercio de tu ciudad, de tu país o en estas entidades del gobierno que se han dispuesto para este fin y que apoyan a los emprendedores. A propósito, si quieres aprender de diseño en moda, te recomiendo esta lista de reproducción. Además, lee e investiga todos estos temas en los que te sientas débil o no capacitado y asiste a eventos, congresos, ferias que estén relacionados al tema que quieres emprender. Nuestra última excusa, y he estado volando con muchas ideas, pero quiero que más que veas cuáles son las excusas que tengas, puedas identificarlas, pero tomar acción al respecto. Entonces, nuestra última excusa es Tengo miedo a fallar. Y quién no, es lo más normal. Creo que siempre que emprendemos un negocio, una nueva empresa, un nuevo proyecto, estamos con la incertidumbre. Y el nivel de incertidumbre, pues realmente, claro, puedes planear muchas cosas, prever muchas cosas, ser cauteloso, tomar algunas medidas de seguridad, pero siempre habrá incertidumbre, siempre habrá miedo o un poco de temor a lo que pueda pasar. Pero quiero que por un momento imagines, imagina cómo sería tu empresa, esa empresa que has soñado, que has ideado. Tómate unos minutos para eso y ahora piensa cómo te sientes, cómo te sientes dirigiéndola, cómo te ves haciéndola. Se siente muy bien, ¿verdad? Porque es muy rico plantearse esos sueños y decir, wow, lo conseguí. Hacer esto del emprendimiento también es como poder sentirse realizado, poder alcanzar un objetivo. Entonces, es normal que sientas esta inseguridad, que tal vez no sepas por dónde empezar, o que no tienes un plan tan estructurado, o tal vez estés pensando, bueno, ¿y si fracaso? ¿y si no vendo? Pero ese es el miedo, fracasar. Realmente, todos los emprendedores fracasamos una, dos, tres veces, muchas veces, pero no debes ver el fracaso como algo malo. De hecho, Winston Churchill decía, el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, eso es lo más importante. Si te pasa esto, si tal vez durante tu camino te has estrellado con que no era por ahí, no era la idea de negocio adecuada, o cometiste algunos errores, pues no te preocupes, aprendiste. Lo más importante es que puedas reconocer que has aprendido en el camino y que vas a trazar otro nuevo camino. Lo importante para esto es seguir persistiendo. Y cómo vencer esta excusa? Simplemente toma el riesgo y toma una decisión hoy. Eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer y que me dejes en los comentarios. ¿Qué decisiones has tomado hoy después de este video? Después de ver este video, ¿has identificado estas excusas en ti? Cuéntame un poquito en los comentarios porque quiero seguir la conversación. Además, si tienes preguntas en el tema de emprendimiento, específicamente en diseño de moda, también quiero que las escribas abajo en los comentarios. Vamos a estar organizando durante este mes y durante unos contenidos más, transmisiones en vivo para responder todas tus preguntas. Entonces, nos vemos ahí en los comentarios y en el próximo video. Un abrazo y que estés bien.